El Distrito Federal, levante la mano sinceramente Para todos ustedes, desde como mi canal de Cotorra, que ande chingalo, que le mandamos un saludo a Mafaló Por supuesto el amigo Ferna, comadreja, a las urnas que ven hacia toda la banda ¡Vámonos a darles enrediéndole hermanos! El Próximo Domingo nos vemos en Trepito El Próximo Domingo nos vemos en Trepito ¡Vámonos a venir sabroso a mirar! ¡Ahí atrás! ¡Disfrútenlo! ¡Para mis palmas de iglesia narinas! ¡Ahora! ¡Lleva, Lleva! ¡Con cuantos sentimientos, mi hermano! ¡Abrá, Luquiza! ¡Abrá, Luquiza! ¡Ahora! ¡Mira que chino se empieza a abrir la rueda! ¡Ahí atrás! ¡Dale con sentimientos! ¡Y la venga, Lleva! ¡Y su papá! ¡No! ¡No me vengan a decir que ella es culpable! ¡Ahora que su forma de pensar es muy variable! ¡Calla yo se molestado! ¡Mira que chino se empieza a abrir la rueda aquí a por aquí! ¡Ahí atrás! ¡No me vengan a decir que ella es culpable! Muy amable, sucio de la fama, no eres amoroso, dice tu santa y fiel, deja ya de decir tantas mentiras, no te voy a creer, no te digas, ella fue una comadreja, si señor, me dijo, dice, te amaba con el corazón, mentiroso, hablador, y tú la pagas ella con la reina, se llama Quintana Javier, la la boca, lleva ganas a la lengua de interina, y no, píntate bien, amala, decirte la verdad, es lo que a mi me toca, píntate bien, la boca, tú no tienes corazón, tienes alma de roca, píntate bien, la boca, no digas, me miras, cállate la boca, te gustas el piano, al otro, te gustas el piano, canta, canta bonito, paquí, 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 paquí ¡Suscríbete! 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 para comprender porque queriendo demasiado no se nos ama como amamos y la niña clava nada el mar que no pedí ustedes también se lo saben mamás ustedes también se lo saben para ser feliz que el amor que se hallara el corazón que sepan querer igual que tú ni menos en casa igual que tú con la misma fuerza del guajal los escucho ahora porque queriendo demasiado ahora no no dedíquense a la vez la comadrena aquí se lo dedicamos un poquito no te presento la mari que me la mari está o no alemán mira cómo hay amores no hay magia de los amigos de México que llore 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 Dice No, de poquito no ¡Ven a mí! ¡Ven a mí!